y ya se va ya vamos a pasos a patear de como tenemos Padre y un poquito como aquí en la noche vamos a hacer mucho ¡Gracias! 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 Y así se baila Ay, lele, como en el rancho, madre 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 Y así se baila Ay, lele, como en el rancho, madre Ay, lele, como en el rancho, madre Ay, lele, como en el rancho